tenemos una ducha funcional que no utilizamos. Hemos hecho muchas amistades enriquecedoras a lo largo del camino. Y luego, otra característica que agregamos recientemente es esta corriente alterna de 12 voltios. Y finalmente nos cansamos y decidimos poner fibra de vidrio en todo el vehículo. En palabras de Terence McKenna, la naturaleza ama el coraje. Hola, soy John Luke, y yo soy Jackie. Bienvenidos al recorrido por nuestra pequeña casa. Así que pagamos 9.000 de dólares por la casa rodante y gastamos unos 15.000 de dólares en las renovaciones. Así que en total tenemos 24.000 de dólares en esta cosa. Hemos estado viajando durante un año y medio y una de nuestras cosas favoritas de vivir en el camino, hasta ahora, ha sido la comunidad, la libertad y simplemente la capacidad de vivir bajo nuestros propios términos. Yo nací en Missouri y Jackie nació en Nueva York. Nos conocimos en Florida, nos enamoramos, nos casamos y nos mudamos a Carolina del Norte. Así que antes de vivir a tiempo completo y trabajar allí, Jackie y yo vivíamos en una casa en Carolina del Norte. De hecho, yo cargaba combustible en un avión privado del aeropuerto y Jackie maquillaba en diferentes sets, además de trabajar en el mostrador de diferentes almacenes importantes. Y simplemente no nos veíamos mucho. Solo nos veíamos por las noches y estábamos extremadamente agotados. Entonces realmente queríamos encontrar una manera de pasar más tiempo juntos. Entonces, mientras hacíamos estos trabajos y nunca podíamos vernos, nos dimos cuenta de que no nos gustaba que alguien más dictara nuestros horarios y lo que íbamos a hacer esa semana. Ya estábamos interesados en este estilo de vida incluso antes de casarnos, así que tenía sentido comprar la casa rodante. Así que siento que realmente la casa rodante nos eligió. Nunca olvidaré cuando John Luke navegaba por Facebook Marketplace y encontró esta casa rodante. Creo que realmente no teníamos muchas esperanzas, así que entramos con la intención de simplemente mirar. Es cierto. Terminó funcionando muy bien. Nos enamoramos del vehículo y pensamos que se sentía bien. Quiero decir, ¿qué acabábamos de hacer? ¿Acabamos de acordar comprar esto? Mierda. No, estoy emocionada. Teníamos una especie de lista de verificación de cosas que sabíamos que necesitábamos y para nosotros eso era energía solar para poder estar fuera de la red, horno y un baño. También queríamos asegurarnos de que el vehículo fuera extremadamente confiable y es por eso que nos gustó la Toyota y dedicamos una cantidad exorbitante de tiempo a asegurarnos de que estuviera lista para la carretera. Es modelo 93, por lo tanto, necesitaba mucho mantenimiento general antes de salir a la carretera. Eso incluía frenos, pinzas, suspensión. La rehicimos completamente, airbags. Otra cosa acerca de estas casas rodantes es que suelen tener uniones. Así que la cerramos con fibra de vidrio porque teníamos toneladas de daños causados por agua allí. Tuvimos que arrancar la mayoría de los utensilios de cocina que estaban en el techo de la cabina, encima de la puerta. Es bastante cansador. Y por ser un vehículo de los 90 todo era todavía de los 90. Así que quitamos toneladas de telas y alfombras y lo personalizamos más a nuestro gusto y estilo. Yo diría que lo que impulsó esto a través de ese proceso más que nada fue saber que hay una vida mejor al otro lado de todos esos desafíos. Y éramos tan tercos y estábamos tan hartos de la vida que estábamos viviendo, que eso simplemente nos impulsó. Así que pusimos nuestra sangre, sudor y lágrimas para hacer de este nuestro hogar de tiempo completo. Así que entremos y veamos cómo se ve. Bienvenidos a la cocina. Podría decirse que es el espacio más importante en la construcción de una casa pequeña y lo sabíamos al entrar. Y queríamos asegurarnos de que fuera lo más funcional posible, ya que queríamos tener un horno, una estufa de tres quemadores para poder hornear galletas. También queríamos asegurarnos de tener suficiente espacio de almacenamiento para toda nuestra comida, de modo que tengamos suficiente espacio para eso. Tener un lavabo doble también era importante. Mucho espacio para lavar los platos. Otro gran ingrediente clave es un refrigerador grande para asegurarnos de tener suficiente espacio para todos los alimentos fríos que queríamos cocinar. Aquí tenemos un buen almacenamiento en seco. Conservamos avena y arroz y diferentes cosas por el estilo. Originalmente era el respiradero del refrigerador de propano, pero considerando que lo cambiamos por un refrigerador totalmente eléctrico, nos permitió construir un estante aquí y fue muy divertido. Pudimos construirlo mientras estábamos en una evanistería y teníamos todas las herramientas disponibles. Verán nuestra estética dispersa por todo el vehículo, pero parte de ella es material de segunda mano. Conseguimos este especiero en una tienda de segunda mano en Ashborough, Carolina del Norte. Me encanta. Una de las cosas más lindas que tenemos aquí. Verás la cerámica de Jackie esparcida por todas partes aquí. Puedes ver algo aquí y colgar aquí. Espacio funcional. Nos encanta. No hay nada que cambiaría. Lo construimos exactamente como queríamos y no podríamos estar más contentos con él. Bienvenidos a nuestra sala de estar. Para nosotros, albergar y tener un lugar para la comunidad es muy importante. Así que, en realidad, diseñamos más bien un asiento comunitario donde podemos conversar. Así que aquí tenemos nuestro sofá tipo navaja que, en realidad, se puede sacar y funciona como cama de invitados para que podamos ser anfitriones. Y, luego, aquí tenemos nuestros asientos seccionales, que solían ser un comedor pequeño pero lo hemos renovado para que podamos caminar más. Arriba es donde tenemos nuestra ropa. El lado de John Luke y luego este es mi lado. Otra de nuestras características favoritas de esta área es que es donde vemos televisión y descansamos. Entonces, tenemos un proyector que instalamos y tenemos esta ventana gigante que también funciona como televisor. Cuando bajamos esta cortina, nos sirve como pantalla de proyección. Y luego, otra característica que agregamos recientemente es esta corriente alterna de 12 voltios que ha cambiado las reglas del juego para nosotros. Nos permite mantener fresco todo este equipo. Especialmente teniendo un perro, podemos irnos y saber que tiene una temperatura excelente, lo que nos da tranquilidad. Bienvenidos al baño. Esto también era imprescindible para nosotros en nuestra construcción. Y tener esa separación de espacio entre la sala y el baño también era muy importante para nosotros. Tenemos un armario colgante con un espejo a nuestra derecha, de esa manera podemos colgar nuestras chaquetas y demás a mi izquierda. Tenemos una ducha funcional que no utilizamos. Es principalmente almacenamiento. Nos duchamos afuera, en una tienda de campaña, con la ducha solar de la bomba Nemo. Me encanta completamente esa cosa. Una de las mejoras más importantes que hemos realizado recientemente en esta casa rodante es tener un inodoro de compostaje, en lugar de un tanque de aguas negras. Ya no tenemos que desechar y nos permite permanecer fuera de la red por más tiempo. Súper entusiasmado con eso. Nuevamente, verán la cerámica de Jackie esparcida por todas partes. Tenemos todas estas macetas aquí con vegetación. Nos encanta cuidar las plantas y, sí, guardamos todos nuestros artículos de tocador y también tenemos un espejo allí. Bienvenidos a nuestro dormitorio. De hecho, dormimos encima de la cabina donde conducimos y eso me encanta porque nos da mucho más espacio para vivir. Nuestra cama es full excel y también me encanta esta área porque también es como nuestra biblioteca. Verán que hay muchos libros por todas partes. Encontramos esta tela en una tienda de segunda mano y decidimos hacer cortinas con ella. Me encanta la estética y es genial porque nos separa a uno de otro. Simplemente nos da tiempo para sentir que estamos en un espacio completamente diferente. Tenemos un ventilador encima de nuestra cama, lo cual es realmente bueno para mantenernos frescos por la noche. Una de mis características favoritas del dormitorio son estas ventanas envolventes. Me encanta mucho para contemplar las estrellas por la noche. Es como si pudiera irme a dormir mirando la luna o simplemente despertarme y tomar mi café y simplemente estar mirando afuera. Me hace sentir como si estuviera en la naturaleza. Ahora estamos en el exterior de nuestra casa rodante Toyota y esta Toyota es increíble, súper confiable y eso fue muy importante para nosotros cuando compramos un vehículo porque no queríamos tener que pensar en problemas de mantenimiento. Dicho esto, antes de salir a la carretera, hicimos mucho mantenimiento preventivo, reemplazamos toda la suspensión, frenos nuevos y toneladas de cosas de puesta a punto. Tradicionalmente, estas casas rodantes Toyota vienen con uniones, a las que les encanta gotear y luché por ellas durante al menos 6 meses y finalmente me harté y decidí cerrar con fibra de vidrio todo el vehículo. Ahora está completamente sellada, no ha habido ninguna filtración. Probablemente la mejor decisión que tomamos cuando se trata de hacer algo especial con esto. También, en la parte trasera, tenemos nuestras dos bicicletas acústicas, junto con un contenedor de almacenamiento para nuestras herramientas y objetos varios por el estilo. En el techo, tenemos 600 vatios de energía solar que se convierten en 400 amperios hora de baterías de litio y eso está totalmente integrado a este artículo que ha cambiado las reglas del juego. Como dije, me encanta nuestra casa rodante Toyota. Nos lleva a todas partes. Hemos ido y vuelto de la costa este a la costa oeste varias veces sin problemas y no viajaríamos en ningún otro vehículo. Entonces, para trabajar, filmo pequeños recorridos por cosas. También produzco algunas películas por ahí y todo lo que necesito es una computadora portátil, conexión a internet y una cámara. Yo hago cerámica en el camino y tengo una pequeña rueda de viaje que me permite tirar cerámica a cualquier lugar al que vayamos. Pero en su mayor parte, tengo que subcontratar estudios de cerámica para poder usar su kiln y elaborar muchas piezas para vender en eventos. Yo diría que una de las mejores cosas de vivir este estilo de vida es el hecho de que puedo vivir este estilo de vida y, aún así, hacer cerámica. Entonces me encanta. Eso. Estoy seguro. Si aún no te has dado cuenta, Instagram y todas las redes sociales están llenas de cierta estética de este estilo de vida. Y yo diría que solo el 30% es realmente así. Sí. Nuestra vida es bastante normal. El 70% del tiempo trabajamos y Jackie hace cerámica y vivimos una vida normal. Pero a diferencia de nuestra vida anterior, donde el 95% era extremadamente aburrida, yo diría que estamos viviendo una vida bastante buena. Una de nuestras actividades favoritas es salir con amigos y compartir conversaciones sobre fogatas. Creo que este estilo de vida requiere que seas mucho más consciente del tiempo que pasas con los demás porque nunca sabes cuándo te volverás a encontrar con alguien. Mis vecinos cambian cada dos días y, por eso, estamos aprovechando realmente bien el tiempo que pasamos con ellos y tratando de aprovechar lo más posible porque no sabes cuándo los vas a ver. Hemos hecho muchas amistades enriquecedoras a lo largo del camino porque pasamos mucho tiempo de calidad con la gente y por eso compartimos mucha más conversación, tiempo y actividades juntos. Así que siento que se forma ese vínculo mucho más rápido. Recuerdo que hace un año atrás estaba corriendo aquí en Phil's Trailhead y había estado haciendo mi carrera normal y llegué a cierto punto. Y me di cuenta de que todo lo que habíamos soñado, todas las metas que nos habíamos propuesto, todas las aspiraciones que teníamos, las habíamos cumplido todas. Estábamos viviendo nuestro sueño y recuerdo haberme detenido y llorado porque estaba muy agradecido. Realmente nunca pensé que esta vida se podría lograr y lo habíamos logrado. Avance rápido, un año más, regresamos aquí al comienzo de Phil's Trailhead y estoy haciendo la misma carrera y la vida es cada vez mejor. Hay un tipo que vive en Moab y escribe libros muy interesantes, un tipo llamado Marlon, que tiene esta cita. Si viajar no te cambia, solo estás haciendo turismo. Y eso es exactamente lo que hace que este estilo de vida sea tan especial, que el camino te cambia y te obliga a crecer exponencialmente en la vida. Este estilo de vida me ha enseñado mucho sobre mí misma, también me ha enseñado a suavizarme, a ser resiliente. Y diría que me ha enseñado a valorar el tiempo. Las personas y las experiencias van y vienen. Entonces me ha enseñado a estar mucho más presente y aprovechar el tiempo con la gente. Entonces, en nuestra prueba de un mes en el camino, conocí a un nómada que me brindó una oportunidad que cambió completamente mi vida. Y ahora se ha convertido en mi sueño brindar esa misma oportunidad a otros que estén deseosos y anhelen una vida mejor y más. Satisfactoria. Esto ha cambiado nuestra vida porque pudimos construir nuestro futuro en lugar de simplemente dejar que la vida pase. Originalmente, el sueño americano era tener libertad y eso es lo único a lo que queremos volver. A vivir la vida que queremos vivir y eso es lo que vamos a hacer con nuestro futuro. No importa cómo se vea. Eso es lo que nos ha enseñado este estilo de vida. Podemos tomar nuestro futuro y crear nuestros propios resultados. En palabras de Terence McKenna, la naturaleza ama el coraje. Entonces, hagan lo que vayan a hacer, háganlo con valentía. Láncense y persigan sus sueños. Gracias por mirar. Si quieren continuar siguiendo nuestro viaje, pueden encontrarnos en John Luke and Jackie en todas las plataformas de redes sociales. Y si quieren ver algo de cerámica, está en Pots by Jackie en Instagram. Nos vemos en el camino. Adiós, chicos. Si quieres sentir un avión, vamos, bajemos de tu camión. Es muy divertido. Hay tantos aviones. Porque todos son molestos. No puedo soportarlo más.